Diálogo entre el amado y la amada Amado, triste es la noche oscura Amada, qué bellas, amado, las estrellas en la noche oscura Amado, soy testigo de la sangre de los míos derramada y mi ciudad quemada Amada, mira, mira amado el pájaro sobre la espiga de trigo Amado, fue al exilio por los fanáticos Amada, qué bella fue el día de tu venida Amado, dejé hacienda, jardines, bibliotecas y mi vida entre los libros y las dunas Amado, amo los pájaro, tantarines, la belleza del bosque Amado, tuve que ir, sólo necesitaba una cabaña oriada al río y olvidar el hombre y la historia Amada, amo la nieve que cae Amado, he cantado los muertos de hambre y los de las epidemias y de las guerras Amada, amo la lluvia, amado, no ve cuando cae El cielo se rompe a llorar de alegría Amado, lloro de pena y testifico por los que no pueden testificar Amado, mira la semilla Es ausi llorón, la bruma sobre la montaña Amada, qué alegría, amada Amada, me oyes, amada Sí, te oigo hablar del tiempo y te estoy dando la eternidad ¿Por qué no la ves?